No sé qué ha pasado con este juego, pero desde que salió en Roblox no habéis parado de mandarme mensajes diciendo que lo jugase. Y es que ha pasado una cosa muy curiosa, porque en la gran mayoría de esos mensajes me decíais, Crao, este juego es mucho mejor que el original. No sé si esto es cierto, pero de ser cierto sería algo muy guay, porque este en Roblox podéis jugarlo todo el mundo al ser gratis. Y bueno chicos y chicas, soy Crao, y estamos en un nuevo vídeo de Roblox. Tengo que decir que hoy me he levantado con muchas ganas de jugar a este juego. Si todo el mundo me lo ha recomendado, es por algo. Aunque estoy viendo que aquí se juega de dos jugadores, de tres o de cuatro. Aunque hay partidas de un solo jugador. Yo quiero jugar como, 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 con alguien, ¿no? Ojo, estamos intentando meternos todos, ojo, ala, ya se han metido. Les voy a decir a estos dos, Tim, por favor, nos podemos pasar el juego los tres. Vale, voy a jugar a Poppy Playtime tres jugadores. Esto va a ser muy raro. Hace 15 años un trágico accidente. Vale, es lo mismo. Lo que pasa es que no te lo cuentan con un vídeo, te lo cuentan con texto, porque no tendrán los derechos del otro vídeo, del juego original. Ahí lo tenemos, encuentra la flor. Vamos a ver cómo está esto. Vale. Ojo. Ah, esto está muy bien. Esto está muy bien. Vale, presiona R. Vale. Tengo, tengo linterna para poder ver mejor. Vale, un segundo. Y ahora... Ah, esto es un código, ¿no? No va por, por colores. Pero esta gente de aquí ha jugado ya. O sea, se lo sabe pasar. Mira, están las cintas y todo. Esto es un científico. Me mola la skin de este hombre. Y aquí no está el tren. Ah, claro, pero son números, no son colores. Hay que encontrar el número. ¡Alo, olo, olo, olo! Esta gente se lo sabe. Me gusta, me gusta. Vale, aquí supuestamente tiene que estar el código. ¿Cómo va esto? Yo le acompaño. Eh, ojo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, el código. 6391. 6391. Vale. De momento... Ah, vale, 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 vale. Vamos a por el juguete. Ah, yo no tengo juguete. No tengo juguete. Ah, sí, 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 sí. Por cierto, tengo que decir una cosa. Me he comprado un Game Pass para poder extender la mano mucho más... Más lejos. Y a ver, ojo... ¡Bueno, olo, 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 olo! ¡Olo, olo, 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 olo! ¿Pero qué le pasa a mis brazos? Oye, olo, qué guay. Mira, 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 mira. Amigo, mi mano llega mucho más lejos. Mira. ¡Olo, olo, olo, olo! Desde aquí te lo activo. Desde aquí te lo activo desde donde sea. La llave, la llave para mí. He cogido. He cogido la llave. Vale, no os preocupéis que yo... Espera, 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 espera. Vale, tengo la linterna. Con la linterna vamos a poder... Ah, esto es la electricidad. Vale, 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 vale. O sea, activamos la electricidad. Venimos por aquí. Perfecto. Ellos lo están haciendo, pero yo también. Amigos, mi mano es mucho más larga. Hacedme caso. Que yo la tengo más larga. Que yo puedo hacer todo. Que yo la tengo más larga. Que mira, que puedo hacer todo. Ahora se me ha ido la mano. Pero escucha, escucha, escucha. Que mira, esto es así. Esto vienes por aquí. Esto vienes por aquí. Vienes por aquí. Ya está todo activado. Ah, falta una. Falta una luz. Me he liao, me he liao, amigos. Me he liao. Demasiado larga. No sé por dónde va mi mano. Esto está muy guay. Que está hecho muy bien esto. Amigos, me he liado. ¿Cómo? En los colores. ¿Qué colores? ¿Qué tengo que hacer? Misión 1. Azul. Ah, vale, vale, vale. Perdonadme que la estoy liando yo, ¿verdad? Vale, la estoy liando yo. ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! Vale, y ahora tenemos que activar los tres con la mano. ¡Hola, qué guay! ¡Hola, hola, hola, hola! Ey, esto está muy bien. Porque es cooperativo. Me flipa este juego. Se ha encendido la electricidad. Vale, yo voy con la linterna aún así, ¿eh? Como veis, vale, vale, activo, activo, activo. No os preocupéis, yo también activo. Es que mira mi mano. Mira mi mano. Es que es larguísima. Vale, cuidado, cuidado, cuidado. Aquí, aquí hay un susto. Vale, vale, ese susto me lo sabía. No puedo correr todo lo que quiera porque hay una barrita debajo que me indica cuánto puedo correr. Aunque también os digo, nos lo estamos pasando súper rápido todo porque, claro, nos conocemos la historia. Aquí tenemos que buscar los cuatro aparatejos estos. Mira, ahí hay uno. Ahí, agarra. Ahí lo tenemos, ¿vale? Tiene que haber, ahí está la mano roja que es la que nos va a dar esto. Tiene que haber, mira, otro verde está aquí escondido. Ah, ya lo tienen ellos. Ah, no, 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 verde, naranja. Yo encontré tres, cuatro. Vale, tiene los cuatro, tiene los cuatro. Yo tengo dos. Yo tengo dos, pero creo que con que alguien tenga los cuatro ya vale, ¿no? Me gusta porque lo estamos pasando rápido. Me gusta que sea cooperativo. Vale, ahora viene la mano roja. Ah, pero el gancho no se mueve. La mano roja se ha ido para allá, para la izquierda. Pero ¿y dónde va a estar? Escucha, dice demasiado rápido. La verdad que sí que lo estamos haciendo súper... Ah, que viene aquí. Mano roja para mí. Ah, que lo hacen diferente. No viene del gancho. Ojo, ojo, me bugueo. Me bugueo, me bugueo. Vale, dámela, dámela, dámela. ¿Esta también la tengo larga? ¿Esta mano también es larga? Vale, o sea, yo presiono a la Q y a la E. Y me puedo alejar todo lo que quiera, ¿no? O sea, yo me puedo alejar todo lo que quiera. Es que fijaos qué pedazo de manos. Es que son larguísimas. Vale, vamos, 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 vamos. Científico, científico. Y ahora, ahí lo tenemos. Ojo. ¿Y esto para dónde es? Es que no me lo conozco. Ah, sí, sí, sí. Hay que activar, hay que activar. Esto había que activarlo, darle corriente. Vale, lo ha activado. Y ahora el segundo, ¿qué es este? Activado queda. Activado está, amigos. Y esto ya se tiene que abrir. Ya se ha abierto. Pero, ¿por qué me bugueo siempre? Es que no controlo el tal pedazo de manos. O sea, en cuanto manejo una mano de estas, se buguea. Vale, escucha. Dale y dale electricidad a eso. Ya está, ya está, ya está, ya está. Venid, venid, venid. Rápido, rápido. Rápido que esto va a empezar a moverse mucho. ¿Cómo será el final? O sea, tengo curiosidad por saber cómo es el final. Porque será igual. Espérate, eh, que creo que ha cambiado esto. Espérate, que creo que ha cambiado. Que creo que no es igual, eh. Que creo que esa puerta no abre. Espera, 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 espera. Espérate, que creo que esta puerta no es la que abre. Venid para acá porque creo que es por aquí, eh. Creo que tiene que ser por aquí. Creo que la historia aquí cambia un poco. Ven, 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 ven. Ven porque esto cambia. Esto cambia y me estoy poniendo nervioso. ¡Vale, vale, vale! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! Ahora, 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 ahora. Esto empieza a funcionar. Pero, espera. Vale, perdón, 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 perdón. Ah, que está el otro arriba ya. Que está el otro arriba, que se está pasando el juego El otro y nosotros aquí atascados ¿Esto está yendo demasiado rápido o es mi impresión? ¿Está yendo muy rápido o no? Pero me gusta, no pasa nada, no pasa nada A ver, esta plataforma, ah, esto lo han hecho Diferente, espérate, que esto Ah, tengo que pulsar aquí, tengo Que es esta, de este, tenemos Que venir tranquilos, que yo tengo la mano más larga Y puedo hacerlo, eh, puedo hacerlo sin problema Este, aquí, cuidado Hola, y me... Creo que alguien Creo que alguien ha muerto Ah, se puede respawnear, perfecto, perfecto Se puede respawnear, es que son demasiado Largas mis manos, ¿cómo han hecho esto? Es que no me entero, ¿cómo hacen esto? Es que yo creo que esta gente ha jugado Y yo no he jugado, o sea, aquí están las plataformas Vale, pero escúchame Dame esta plataforma, ven, vente para acá Ahí lo tenemos, falta uno, que es Este, y nos venimos, este está Encendido, cuidado, cuidado que no quiero morir La mano es roja, lo tenemos De aquí venimos aquí, cuidado De aquí venimos aquí Y ya estaría, ¿no? Ya está todo, ya está todo Ya está, ya está el poder Creo que ya está el poder, eh Ya están las tres luces Están las tres luces, espérate que podemos Alguien ha muerto, alguien se ha matado Solo quedamos dos, porque está diciendo uno Que, que, que se ha muerto Pero no puede volver a aparecer Yo he aparecido otra vez de nuevo Pero escúchame, activa, activa Ahí lo tenemos Y ahora salen cajas, salen cajas No sale, no sale como tal El, el gato que suele salir No, las máquinas son un poco diferentes ¿Y por qué somos dos? ¿Dónde está el otro científico? Mira, tortazo en la cara Ahí va, ahí, es que se va Mira, mira, es que quiero que veáis la distancia, eh Mira, 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 mira O sea, yo puedo apretar el botón Puedo apretar el botón Es que lo aprieto, eh Lo aprieto desde abajo Es magnífico esto Esto es magnífico ¿Qué, qué tenemos que esperar? Esto se forma algo Si solo salen cajas ¿Y aquí qué tenemos que hacer? Coloca un juguete ¿Pero qué juguete? Si son cajas, todo Dice, hemos hecho la producción de juguetes Seremos ricos Sí, sobre todo tú con ese gorro Con ese gorro vas a ser muy rico, amigo Vale, ahí lo tenemos Está escaneando Ay, ahí sale el juguete Dame el juguete, dame el juguete a mí Dame el juguete a mí Dame el juguete a mí Dámelo a mí, dámelo a mí Quiero colocarlo yo, quiero colocarlo Ah, vale, ahí lo tenemos Amigo, cuidado Porque ahora viene lo fuerte, eh Ahora viene lo fuerte ¿Cómo? ¡Hala! Pero que viene ya, eh Pero, escucha No me cierres, no me cierres, no me cierres Mira que bien está recreado Si no parece Roblox Vale, 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 vale Podemos, podemos hacerlo, eh Podemos De aquí Mira, 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 mira ¡Oh! ¡Qué bueno! Está muy bien ¡Esta! ¡No, no, 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 no! Espera, espera ¿Qué ha pasado? ¿Pero para dónde tenía que ir? Que han cambiado Han cambiado el sitio Respawn, 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 respawn ¡Hala! Me lo he pasado Me lo he pasado Que yo quiero... No, voy a volver a jugar Quiero volver a probar eso ¿Qué ha pasado, amigo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¿Qué ha pasado? ¿Pero por qué he vuelto a aparecer aquí? ¿Qué es esto? Pero escucha Escucha Escúchame Que esto no ha terminado Que lo han hecho diferente Que no Que no Que yo quiero jugar con él Que yo quiero jugar con el bicho este Que no lo he visto Que me ha matado Si es que ha cambiado el camino Científico loco Pásatelo tú, amigo No me saludes Pásatelo tú Yo me suicido por ti, amigo No merezco ganar este juego ¡Adiós! Vale, he vuelto a donde estaba Voy a colocar el juguete este Pero es que es más difícil que el original, ¿eh? Fijaos Es que no parece Roblox esto Es que no parece Roblox Vale, esto es Correr por aquí Y creo que sale de frente Es que el camino es diferente Fijaos este movimiento, ¿eh? Este movimiento es mejor que el original Es que es increíble Vale, esto es por aquí, ¿vale? Por aquí Y tenemos que ir Tenemos que ir por detrás Tenemos que ir por detrás Perfecto ¡Ah, suena mucho! Suena muy fuerte No puedo correr No puedo correr No puedo correr No puedo correr Me va a pillar Me va a pillar Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo No, 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 no Sube, 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 claro Es que lo estoy escuchando Le estoy escuchando ¡Eh, eh, eh! Se ven los brazos No puede ser Si no me deja correr No me deja hacer nada Este juego es imposible Y ojo Porque una vez que llegas aquí Al final Tienes que darle Y tienes que desbloquearlo Rápido Se cierra la puerta Creo que se abre la otra Si no me equivoco Ábrete, ábrete, ábrete Que está sonando Ábrete, ábrete, ábrete Vale Y aquí termina esto El recorrido Es más difícil Que el original Es que no podía ni correr Y me ha pillado Habéis visto que me ha pillado No puedo perder ni un segundo Pero bueno Aquí iríamos a la flor Repito, este juego totalmente gratis ¿Eh? Y aquí no sé si será igual O simplemente Vale, aquí el juego termina Perfecto Tengo que decir Que me ha gustado mucho No sé si para vosotros Es mejor que el original Ya me diréis vosotros Dejadme en comentarios Lo que pensáis Pensáis que este es mejor Que el original Lo que está claro Que el final Creo que es más difícil Y nada Antes de saliros del vídeo Recordad Dejad vuestro Buen like Y obviamente Si no estáis suscritos Y no le habéis dado Al botón de suscribirse Le podéis dar Si está en rojo El botón de suscribirse Es que no le habéis dado Dale Y ya verás que magia Se convierte de rojo A gris Así que chicos Como veis Esto no ha terminado Porque este juego Parece ser que Sigue Muy vivo El botón de suscribirse El botón de suscribirse El botón de suscribirse El botón de suscribirse El botón de suscribirse